¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Eh, era mi lanza! Vale, hay prisa, loquillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? No seas paranoico. No seas paranoico. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¡Me duele la espalda! Los años no nos han sentado bien, supongo. ¡Buen instinto, forastero! ¡Una opción interesante! Lo digo en el buen sentido, por supuesto. ¡Ah, sabía que elegirías eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con esto no a buen viaje! ¡Bienvenido, forastero! Creo que es tu primera vez en la galería de ti. ¡Sólo hay una regla! Dispara los objetivos cuando aparezcan. ¡Facilísimo! ¿No te parece? Si lo haces bien, haré que valga la pena. ¡Pachachas y chuchanías! ¡En fin! ¡Que te diviertas! ¡Sólo hay una regla! ¡ now, eso aquí haré que volvеть a hacer responsable! ¡La Clinton! ¡Vamos! ¡Pachachas y chucha! ¡Pachachas y chuchanías! ¡Pachachas y chucha! Los objetivos no están ahí para siempre, ¿eh? No dejes que la morralla te distraiga del premio ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! No te contengas porque sea un juego ¡Eso es! ¡Recarga! ¡Así se hace! ¡No! ¡Y juego terminado! ¡Esto se te da bien, amigo! ¿No consigues acertar a los objetivos? Posiciónate, amigo Un cambio de escenario te vendrá bien ¡Uf! Tendré que esforzarme más ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Qué compras! ¡Bienvenido! 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 ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, amigo ¡Gracias! Tengo una buena selección en oferta, forastero Tranquilo ¡También ob... ¡Que no te maten! ¡No te maten! ¡No te maten! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Has respondido a mi pregunta? ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? Solía haber una salida. ¿Qué es lo que buscas? 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 ¡No dejan de venir! ¡Por fin! ¡No dejan de venir! ¡No! 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 ¡No puedes ser! ¡No! ¡Vamos a romper! ¡Me deja el rastro! Respiro. Respiro. ¡Joder! ¡No sabía! ¡Venga! No ha sido fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luis, apártate! ¡Ahí va eso! ¡Mierda, no puedo con la armadura! 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 ¡Usa esto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es aquí? ¡No lo creo! ¡Esto es solo el principio! ¡Nos vamos a romper! ¡Morastero! ¡Ahí va eso! ¡Puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Pues vamos! ¡Y otra vez no! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Eh! ¡Ese ruido es lo que crean! ¡Ven más! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Más poblas! ¡Inquema! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uno menos. 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 Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. El conocimiento es poder. Recuérdalo, amigo. Entonces, vuelve... Bienvenido. Tus tesoros no te servirán. Gracias. Buen viaje. Bienvenido. 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 No quiero hacer daño. Bienvenido. No quiero hacer daño a nadie más. Bienvenido. 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 Solo estamos calentando a novato. ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. ¡He elegido con total libertad! Muy lento. ¡Maior! ¡No está en sus cabales! ¡Mi mente está más clara que nunca! ¡Ahora concéntrate y ven a mí con todo! ¿Un soldado como usted? ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó hace dos años? Operación. ¿Un Javier? Operación Javier. Fue una milidad. Manipitada. Y nuestro gobierno lo permitió. ¿No has aprendido nada en estos dos años? ¡Espantoso! Nada más de ti, novato. ¿Qué es lo que pasó? ¡Deparse! Nos mataron todos, sin duda, sin piedra, con un poder devastador. ¿Por qué no hiciste yo por lo mismo? Lo entiendo Lo que pasó fue Imperdonable Pero no es excusa para matar a inocentes Aún eres un crimen Que no ve más allá del bien y el mal ¡Espórzate más! Oh, está mal, novato ¿Por qué me ocurre? No tiene buena cara Mierda No me deja otra opción Basta de charla, novato Es hora de ir con esto Lo habrá la piel Con vos con cada movimiento Yo te los enseñé A ver que tienes, novato ¡Patético! Basta de juegos, novato No has cambiado en absoluto Menuda decepción No pinta bien, eh, amigo Vaya pérdida para las damas del mundo No hables Toma esto La llave de mi laboratorio Ve allí Y elimina a esos parásitos Ayuda A Ashley Sabes He tenido una vida de mierda Pero ahora ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no?